¿Qué onda, Don File? Mon, Don File, mon. ¿Y ahora qué aventura se le atravesó? Ah, me voy a ir al cerro del Teposteco. ¿Guau, investigar más sobre la diversidad natural? No, a ver, OVNI. Don File, no me diga que usted cree en esas cosas. No, solamente creo. Yo los he visto cuando bajaron en Egipto, justamente cuando la escasez de camellos. Llegaron, bajaron de sus naves y nos dejaron un mensaje. ¿Y venían de Marte? ¿De Marte de quién? Oiga, Don File, mon, ¿y para qué le sirven todas esas cosas? Ah, el detector de metales es para atraer a los OVNIs. Tengo un toque para comunicarme con ellos. ¿Y la lámpara? Para hacerle señales. No, la lámpara es para alumbrarme el camino porque la última vez me caí. Bueno, chavos, me tengo que ir porque los OVNIs harán contacto con nosotros justamente cuando salga la luna llena. Decíenme suerte. Suerte, Don Filemón, que le vaya bien. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, socio, si todavía no es Halloween? ¿Y ahora por qué tanto misterio? Socio, no te entiendo nada. Mira, mejor quítatela, ridícula. Pero quítatela. ¡Pito! 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 Ese negocio de Fito y Tabo un sueño que inició como un pequeño juego se conocieron en el patio de recreo hablando de cómics y juegos de video estaban buscando armarla en grande pero no tenían espacio ni dinero entonces reciclando y usando la cabeza hicieron realidad lo que empezó como un sueño esquimo, esquimo es el lugar donde Cito y Tabo van a armarla esquimo, esquimo es el lugar estar 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 ¡Atención a todo el mundo! ¡Tenemos una situación! Te asimilo y te comprendo. ¡Atentaje, Meli! ¡Fito, ya dio el viejazo! Hablando de viejazos, tengo que llevar a la bisabuela de Don Pilar al mercado. ¡Ahí nos vemos! ¡Permiso, permiso, permiso! A ver, a ver, a ver, tranquilo, socio. No pasa nada, es completamente normal. Nada más te está... saliendo barba. Y hay algo que no te has visto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no me he visto? ¿Qué? ¿Qué no me he visto? ¡Ay, Yu! Te salió una carota en el barrote. No, lo que me faltaba. Ahora sí estoy acabado. ¿Qué te picó, socio? El destino. Órale, Fito, se pone existencialista. No, nada más me picó el destino. No, no, mira, con existencialista se refiere a esas cosas de... pienso, luego existo. Solo que tú existes y luego, muy luego, piensas. Ahorita no dejo de pensar. Uy, no te vayas a quemar. Te estoy convirtiendo en una bola de pelos. Ay, ¿a finas te das cuenta, Pepino? O sea, hello. ¿Qué no te has visto en el espejo? Mira, sucio. Ve en el lado positivo. De ahora en adelante vas a ser Don Fito. Pásele, por favor, Don Fito. Acá está su mesa, Don Fito. Ahorita le traigo su ponche de frutas, Don Fito. Ay, ¿y eso qué es? Si voy a ser un animal con pelos. Bienvenidos a la fase Fito-adolescente. ¿Querrás decir Fito-lobo-adolescente en esquimo? Mira. Por fin encuentran al joven lobo de las Bermudas. Ajá. Nació el mismo día que yo. Y a la misma hora. Ay, ahora vas a decir que tú también eres siete-mecino, ¿no? ¿Cómo supiste? ¿Cómo sabes que eres siete-mecino? Pues porque nací en julio. ¿Y...? Toc, toc. ¿Hay alguien ahí? Juli es el séptimo mes del año. No, no, yo lo decía porque cada mes en la escuela saca siete de promedio. Aquí dice que el chavo se convirtió en lobo bajo el influjo de la luna llena a las siete para las siete hoy exactamente hace un año. Ya ves, me voy a convertir en hombre-lobo. Ay, ¿solo porque tienes coincidencias con ese chavo? ¿Coincidencias? ¿Te parece poco que también tengas siete canicas verdes de la buena suerte que me regalaron cuando cumplí siete años? ¿Eh? ¿Te parece poco? No, no, no. Ya, ya, ya. ¿Qué? Hay siete galletas. No, Fito, hay ocho. No, son siete. No, Fito, son ocho. Cuéntalas. Uno. Uno. Dos. Tres. Dos. Cinco. Seis. ¡Finco! 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 Ahora sí, me olvidaré de ser el chico más cool y guapo del barrio. Me olvidaré de las niñas y comenzaré a pensar en actos de circo. ¡Voy a ser un animal de circo! ¡De circo! Bueno, aunque puedo ser el animal más guapo del circo, ¿no? No te preocupes, socio. Nosotros siempre vamos a estar contigo. Y también te vamos a ir a visitar al circo. Eso es lo único que te ganas por andar leyendo esas revistas. ¿Por qué no mejor...? ¿El libro de los cien mejores chistes del mundo? No. Ya sé. ¿Oyes la radio? Si tiene un apetito de lobo feroz, cierre todas las ventanas, asegure todas las cortinas y no salga de su casa. Ok, creo que no fue buena idea. Estoy perdido. ¡Estoy perdido! ¡Perdido! Con qué cito, hombre lobo. Ay, ¿en serio que ese pepino tiene un cacahuate en vez de cerebro? Ay, hombre lobo, ¿o no? Para mí que tiene rabia. Ay, pues hay que denunciar a la sociedad antirrábica. Para que lo inyecten, lo pongan en cuarentena y también a todo esquino. Ven. Este es un caso para... ¡El poder, gemelo! A ver, a ver, ya, socio, trata de calmarte. ¿Calmarme? ¿Cómo quieres que me calme, eh? ¿Cómo quieres que me calme si siento como me están creciendo los huesos, los pies y los colmillos? ¿Qué onda, chavos? Oralecito, me gusta tu barba de chino. ¿De chino? Sí, no, sí, no. ¿Con qué estás creciendo, no? ¿Has pensado en rasurarte? ¿Rasurarme para qué me voy a rasurar? Si hoy es luna llena, mi destino va a cambiar para siempre. ¡No! La maldición del hombre lobo continúa. ¿Maldición? Sí. Yo tenía un primo que de buenas a primeras comenzó a crecerle el cabello hasta convertirse en hombre lobo. ¡Aaah! Nada de hombres lobo. Esos son licántropos. ¿Y eso cómo se come? Los licántropos son esas personas que de buenas a primeras sienten que se vuelven hombres lobo. Y se la creen tanto que empiezan a cambiar. Sí, pero yo no creo que soy un hombre lobo. Yo soy un hombre lobo. Eso dicen todos, pero en realidad es solo una sugestión. ¡Basta con que haya luna llena y... ¡Aaah! ¡Aaah! Mira, Cita, mejor llévatela leve, no te claves y por ningún motivo veas la luz de la luna. ¿Y si me convierto en hombre lobo? A ver, ¿qué pasa si me convierto en hombre lobo? ¿Eh? Tiene sus ventajas. Puedes ganar el primer lugar en los concursos de disfraces, no usar cubiertos, dar conferencias en las ferias de cómics y ciencia ficción. Y cuando quieres ir al baño, solo buscas cualquier arbolito y listo. Mucho, mucho, no lo inquietes más, ¿sí? Lo mejor es que no salga de aquí. No te preocupes, Fito. Nosotros vamos a estar contigo hasta el siete para las siete. ¡Sí, sí, sí! Hagamos una velada en el bosque. ¡Yo me encargo! ¿Qué vamos a hacer con la clientela? Necesitamos que no haya nadie en esquimo. Ay, socio, ¿no te acuerdas que cerramos a las cinco y media? ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Desde hoy. Su atención, por favor, su atención, por favor, damas y caballeros. Les habla el capitán de esquimo, el lugar más full del barrio. Les agradecemos su comprensión, pero el día de hoy llevaremos a cabo una fumigación. Eso es, con el fin de darles un mejor servicio, por lo cual les pediremos que se retiren el día de hoy. ¡Ahhh! El lado derecho encontrará la ventanilla donde podrán observar el paisaje. De este lado se encuentra la salida principal. Mañana le responderemos su tiempo perdido. ¡Muchísimas gracias! ¡Thank you very much! ¡Thank you very much! ¡Please, don't let me spill in the air! ¡Everything I am! ¡Everything I want to me! ¡The truth was my job! ¡Thank you! ¡Thank you very much! ¡Muchas gracias! ¡Thank you! Claro, lo de la fumigación fue idea tuya, ¿verdad? Si es que la limpieza siempre convence. Ay, Fátima, ¿podrías traerme una hamburguesa con la carne bien cruda y unas papas sin cocer y un esquimo bien crudo? ¡Rafa! Mira, querida Gemeli, Fito pidió una carne cruda y papas sin cocer y un esquimo bien crudo. ¿No se te hace raro? Más que raro suspicas, Gemeli, me parece que Fito está convirtiendo en lobo. ¡Ay, you! Y con esos pelos ni lo digas. Y hielos. Como si ustedes no fueran a tener barros. ¡Ay, querida Gemeli! ¿Escuchaste el zumbido? Si te refieres al mosquito que pasó. ¡Ay, sí! ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! ¡Ay, bueno, Fiti! Solamente queríamos decirte que no te preocupes. Conocemos a unos productores de películas de miedito donde podrías salir tú, ¿eh? Oye, Tabu, ¿qué pasa con el servicio de este lugar? ¿Dónde está mi hamburguesa con la carne bien cruda, mis papas sin cocer y mi esquimo bien crudo? ¡Ay, Fito! Eso no existe en el menú. ¿Qué? ¿Aquí discriminan a los hombres lobo? ¡Ay, si serás bestia! ¿Ya ves? ¿Ya ves? A ver, cálmate, si no te aceleres. Las gemelas tienen razón, me estoy transformando. ¿Qué tienes, mi niña? ¿Estás triste? Pero si tú no eres feroz, eres una lindura. Además, esa barba te hace ver más interesante. No te pongas así. ¡Venga, chepacá! Vas pastantito, ¿eh? Mejor tengo un delirio de chocolate para que te endulces el día. Bueno, ya me voy. ¡Ey! ¡Llegó el decorador de esquimo! El bosque imaginario pequeño. Órale. Es para ambientar. ¿Y qué se supone que vamos a hacer? ¿Contar historias de terror? Exactamente, Úrsula. Para darle el toque final. Mi súper cobertor de la suerte. Ya, 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 sí, déjalo. Es que es de la suerte, no lo puedo lavar. Hay veces que no sé qué hago aquí. Tavo, yo creo que lo mejor va a ser que me amarren a una silla antes de que llegue la hora. Y un bosal no estaría de más, ¿eh? Fito, ya te dije. No, te claves. Me lo dice el que está clavadísimo con Úrsula. ¿Ok? Ok, ok, está bien. Tú te lo buscaste. Encadenadito te ves más bonito. Encadenado. No inventes. No inventes. No, no inventes, Tavo. ¿Conseguiste la bola mágica? Sí, sí, Kikajemeli. Aquí está la bola mágica. ¡Tarán! ¡Ah! Con esto vamos a hacer que Fito se la crea hasta que se transforme en lobo y le quitemos todas las pulgas al antirrábico. ¡Sí! Ahora contemos historias de miedo. Con la mía basta. ¿Quién quiere ser el primero? Bueno, por exceso de voluntarios yo empiezo. Les contaré la historia del viejo conde Múchula de Transitlalpan, allá en el sur de la ciudad de México. ¿Qué hacen los lobos ahí? ¡Shh! Son los hijos de la noche. En ese entonces yo trabajaba como plomero y aguador de castillos antiguos. Entonces creí que nunca más volvería a ver la luz de la tele a media noche. No tiene caso. ¡Estás muy flaco! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Dónde están esos cuellos rollizos y regordetes? Llenos de deliciosa y espesa sangre. Ahora, la única sangre que pruebo es Lloyd. ¡Sabe a pura agua! Con que ese es el problema. Si de rojo espeso se trata, pruebe usted jugo de tomate. Es muy nutritivo y le ayudará a recobrar su color. Le puede poner salecita, limoncito y chilito. Ahora que también existe una maravilla llamada esquimopiquín. Más rojo, dulce y picocito que la misma sangre. En la casa del castillo, en la oficina, del esquimo a su vecina. ¿Puede usted? ¡Esquimo! ¡Delicioso! ¡Quiero más ahora! ¡Lo traigo! ¡Toma ajos! Y esto va a ser de clavarme los dientes aquí. Eso me recuerda a la historia del niño al que le cambiaban todas las cosas del lugar. ¡Eso me pasaba a mí! Eso te pasaba a ti y a todos los fanáticos del orden. Bueno, déjense las cuento. Un día me estaba preparando para ir a la escuela. ¡Eso es, Tavo! Mátalas con tu aroma, ándale. Ahora sí, a conquistar. Calma, Tavo. Han de ser los esquimos y el doble delirio que te cenaste. O sea, hay que bajar los azúcares de tu dieta. Valor, Tavo. Valor. ¡Ay! Desde ese día no encuentro mi peine de la suerte. Y cuando me acuerdo cierro mi puerta con llave. El peine seguro lo tiene el niño fantasma que vive en tu casa. Nada de fantasmas. Lo que pasó es que sí. A lo mejor, Tavo estaba muy nervioso. Y, pues, el peine de la suerte se lo han de ver robado. Ay, pues, como sea, pero de todos modos fue horrible. Sí, ¿eh? Quizás nunca has visto un fantasma. Pero, ¿a poco no has sentido un momento de terror? ¿No? Bueno, pero he sentido escalofrío. Me gusta imaginar que sería si esto fuese realidad. mucho, mucho. Bueno, ¿tragiste los lentes? Pónmelos. ¿Qué? ¿Se te cansa la vista? No. Porque en diez minutos, exactamente en diez minutos, van a ser siete para las siete. Y saldrá la luna llena. Es nuestro turno. Tenemos una súper historia de horror. Sí, su vida. Querida Gemeli, por fin atrapé el mosquito. Ya no volverá a molestar. Conócenla. Bola. Mágica. Nos conectaremos con el más allá. Para saber y descubrir la historia de Fito Lobito. Querido Fiti, ¿recuerdas a tu vecino, el tío Pelusa? Él también acabó lleno de pelos por todos lados, ¿cierto? ¿Cómo supieron? Ay, pues nuestra especialidad es enterarnos de todo. ¿Tío Pelusa? Invocaremos al tío Pelusa para saber la verdad sobre Fito. Repite conmigo, mística Gemeli. Tío Pelusa. 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 Fito. Fito se transformará según la tradición. Según la tradición. Ahora, tío Pelusa. Tío Pelusa. Pregúntele qué pasó con el osito de peluche que le presté a su hijo. ¿Qué pasará con Fito? ¿Qué pasará con Fito? ¡Al antirrábico! ¡No! ¡El antirrábico no! Preferiría actos de circo. ¡El antirrábico no! ¡Sí! ¡Está saliendo la luna llena! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se transformó? Cuidado, Gemeli Acuérdate que puede tener parásitos Sí ¿Pito? 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 No Esto es lo que faltaba, Gemeli Vamos a denunciarlo al antirrábico Esto no puede ser Él no puede ser Fito Debe de haber una explicación a todo esto Sí, sí es, sí es Fito Mi socio se convirtió en lobo Ay, hasta huele igualito Pensándolo bien Podría ser la atracción de esquimo ¡Fido! ¡Fido! Ven, ven, ven Aquí, 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 aquí Aquí, aquí ¿Qué hacen aquí, chamacos? ¿Ya conocen a Fido? Sí, pero me caía mejor cuando hablaba ¿Qué? ¡Fito! ¿Fito? Entonces, ¿quién es ese? Este, es Fido Lo que pasa es que no encontré ningún marciano en el cerro Y este me cayó como del cielo y me siguió ¿Y tú por qué saliste corriendo como galgo tras conejo? Porque estaba muerto de miedo Y entonces me quería ir a mi casa Y ya bajo la luz de la luna, como vi que no me pasó nada Pues me regresé para acá Entonces, pues adiós a la maldición de los pitecántropos No soy hombre lobo ¡Licántropos, Fito! Y no, no eres hombre lobo Eres hombre bobo A ver, a ver, a ver Por lo que veo, tienen muchas cosas que contarme Pero primero voy a llevar a Fido al veterinario No vaya a ser que tenga rabia O algún parásito de otro planeta ¿Eh? Al rato regreso Vente, mira Vente, Fido Vente ¿Parásitos de otro planeta? ¡No! ¡Ay, Fito! Y todo por el miedo a crecer Mira, te voy a decir una cosa Eso de los hombres lobo y todas esas cosas Sí existe Yo conocí al hombre de las nieves cuando fui a Alaska ¡Uy! Hasta me invitó una malteada bien sabrosa Que las preparaba él allá Gracias por ayudarme, Alaska Y aunque debo decir que a veces eres algo desesperante Ay, pues es parte del ser adolescente, ¿no? Claro, nos pasa a todos No te muevas, Tavo ¿Qué? 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 Dije, Tavo Sí Quise decir, Don Tavo Parece que eres uno de los nuestros ¿En serio? ¡Uh! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!